Perdónenme lo abrupto de la presentación de esta reseña. Verán, cuando empiezo la narración de un vídeo suelo destacar lo más importante del film, la trama principal o el núcleo del argumento, para después desgranarlo con el tiempo durante la reseña y adentrarnos en la profundidad del punto o los puntos presentados al inicio. Pero hoy me es totalmente imposible. No puedo condensar todas las historias que nos cuenta este film en un solo párrafo. Así que solo diré, bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia, con todos ustedes Network, una de las mejores películas de todos los tiempos. Verán, hay veces que una obra funciona como un espejo, donde la sociedad ve reflejadas sus miserias, sus hipocresías y su decadencia. Y esta película, rodada en 1976 por el grandísimo Sidney Lumet y escrita por el maravilloso Paddy Chayefsky, es una de esas obras. Y cuando digo que quizás sea una de las mejores historias del cine, no lo digo de forma gratuita para llamar vuestra curiosidad. El guionista Aaron Sorkin, uno de los mayores genios actuales en la escritura cinematográfica, tiene en el libreto de este film el mejor guion cinematográfico de la historia del cine. Pero no solo él, el sindicato de guionistas de Hollywood en el 2005 hizo una votación entre todos sus miembros con el objetivo de crear un ranking de todas las historias cinematográficas que conocían de la historia del cine. Y Network se situó en el octavo puesto. Así que imagínense de la altura cinematográfica de esta reseña y estar a esa altura del film, esta vez es todo un reto para mí. Así que en vez de empezar con la sinopsis, déjenme que les hable antes un poco del film, sus argumentos, sus tramas. Pero no te preocupes, no voy a desvelar nada de esta película. No realizaré ningún tipo de spoiler porque mi objetivo es que disfrutes de esta obra con toda su majestuosidad. La historia se enmarca en una cadena de comunicación con una red de emisoras radiofónicas y una televisión interestatal. A ver, si te pasa como a mí, el mundo que narra esta película me interesa más bien poco. La televisión y sus miserias nunca han sido un argumento que me enganche. Pero dejarme seguir. El caso es que la cadena de televisión, buque insignia de la empresa, está en horas bajas. Su lucha por enganchar televidentes a sus programas está siendo infructuosa, por lo que los anunciantes están abandonando la cadena. Y la continuidad de esta se ve en peligro. Por lo que el dueño del medio de comunicación ha vendido parte de sus acciones a otro grupo que ha puesto como auditor a Frank Hackett, un auténtico tiburón. Hackett no es una persona del medio. Solo entiende de números y estos les indican que los noticiarios son los que peor índice sacan en la cadena y se dispone a reestructurarlos, preparando despidos dentro de la cadena, deshaciéndose así de las viejas glorias. Y uno de los damnificados es Howard Bale. Ahora quiero hacer otro paréntesis. Como he dicho antes, el mundo televisivo no es que sea de mi interés, pero las tramas de lucha por el poder sí. Y aquí tenemos una lucha encarnizada. Por un lado, las viejas glorias de televisión, periodistas del medio como Bale o Schumacher. Y por otro lado, las nuevas incorporaciones, un directivo de la empresa que les ha absorbido, que es Hackett, y una directora de contenidos, joven, que quiere revolucionar la televisión con contenidos morbosos y de telebasura, como es Diana Christensen. Y en medio de ellos se sitúa el director de la cadena televisiva, Nelson Chanay, y el dueño de la cadena, que espera que con todas sus fuerzas, estas nuevas incorporaciones fracasen. Para seguir así dando un contenido riguroso y de calidad que es el que tienen acostumbrados y con el que han aprendido y han seguido haciendo televisión. Y el caso es que muy bien a estos nuevos chacales no les está yendo, por lo que parece que todo funciona sobre ruedas. Esta parte del film, la de la lucha por el poder, tiene una potencia abrumadora. La lucha es gentilmente encarnizada entre directivos de una cadena televisión, y es que es uno de los puntos fuertes del film, pero no el único. Y ahora vamos a otro tema de la película, que sería ¿Qué quiere ver la gente? ¿Qué pide el público? ¿Calidad o carnaza? Al principio de la película nos narra la vida de Howard Bale, un hombre al que la vida le está dando mazazo tras mazazo. Su mujer, la única compañera de su vida, ya que no ha tenido hijos, ha fallecido recientemente. Y encima, las audiencias de su noticiario van de mal en peor, y si fuera poco, la nueva directiva ha decidido echarle. Bale decide dar a los desagradecidos televidentes lo que ellos quieren, y en el telenoticias que presenta avisa que en una semana le van a sustituir, pero que no se pierdan la próxima emisión, porque van a asistir a un suicidio en directo. Esta noticia causa un gran revuelo y estupor entre los viejos directivos de la cadena, pero la joven Diana ve una oportunidad de reflotar las audiencias, ya que desde el anuncio del presentador todos los periódicos han puesto en portada el acontecimiento, por lo que deciden readmitirle y dejarle decir lo que piensa en un programa de máxima audiencia, dirigido por ella. El caso es que Bale no está bien, necesita tratamiento psiquiátrico, pero a la cadena eso le da igual, los ataques nerviosos del viejo presentadón van de maravilla para las audiencias, por lo que su amigo Sumager, directivo de los noticiarios, decide dar un paso y dimitir. Veréis, este punto de la película es implacable con el espectador, para mí quizá el más potente de toda la película, ya que no habla de la vida de un personaje, este punto habla de nosotros, tanto como sociedad como individualmente. El público siempre busca el morbo, entre la rigurosidad y la calidad o la carnaza, la sociedad siempre elige esto último. El guionista Chayevsky toma prestada una noticia real ocurrida en 1974, solo dos años antes del estreno de este film, cuando la presentadora de noticias, Christine Schobuck, se pegó un tiro en directo mientras que presentaba su programa. Ella misma narró qué era lo que el público demandaba. Y la verdad es que la pobre Christine no estaba nada equivocada, ya que todo el mundo buscó después esta cinta donde se veía tan luctuoso acto, como si de un acontecimiento de ficción se tratara. Pero no, era totalmente real. Y bueno, y para terminar con la historia, esta está aderezada con un romance entre el maduro Sumager y la joven Diana, donde esta se alimenta como un vampiro de la poca vida que le queda ya al viejo periodista. Decir que todos los actores están maravillosos es quedarse cortos. Pero si además pensamos que la interpretación del romance entre Holden y Dunaway en realidad no se soportaban, esta actuación es simplemente para enmarcar. Y no es de extrañar que aquel año se llevara 10 nominaciones a los Oscars y aceptó la mejor película y el mejor director que fueron tanto para Rocky como para Albison. El resto de los premios importantes fueron a parar en manos de este network. Veréis, se llevó mejor guión para Chayefsky, mejor actriz para Dunaway, mejor actriz de reparto para Beatriz Strait a pesar de que solamente aparece 5 minutos en toda la película y como mejor actor principal Peter Finch, que hay que decir que murió de un ataque al corazón antes de recoger el premio por lo que se le otorgó Postmortem. Y bien, ¿dónde puedes ver esta película? Pues la tienes en Filmin. Pero de verdad, si te gusta el cine, si te encantan las películas de calidad, esta obra la tienes que tener en tu biblioteca. Da igual el formato, en DVD o en Blu-ray, pero sin esta joya de Sidney Lumet, tu, Filmoteca, estará coja. Y ya voy a dar terminada esta extraña reseña que mezcló la sinopsis con pensamientos personales de la película, pero es que no he sabido otra manera de poder reseñarla. Y bueno, este film sirve para cerrar el ciclo de mi maestro Lumet y apenas he hablado de él, pero ¿hay algo mejor que la propia película hable del trabajo del director? Creo que no. Así que esperando que si no la has visto soluciones de inmediato ese problema, me despido, no sin antes desearte que seas muy feliz y que vivas el cine.